Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 11 de Marzo y la Iglesia recuerda a Santa Oria El significado de Oria, Áurea Santa que elige la vida contemplativa en medio de una rigurosa clausura Y una profunda vida de oración en el siglo XI en la España medieval Su nombre es referencia al Áurea de la Santidad De sus virtudes y santidad tenían de ella quienes la conocían Del nombre Áurea viene Aureola que llevan todos los santos Que el Señor en su divina providencia envíe muchas almas dedicadas a la contemplación A la oración y al sacrificio